Hola amigos, hoy te quiero compartir este video para mostrarte varios dispositivos para automatizar lámparas u otros aparatos Vamos a hacer un repaso de cada uno de ellos para que puedas ver como funciona Aquí tenemos este socket para exterior que tiene una fotocelda Este prácticamente se puede usar en la parte de afuera de tu casa Sin embargo, lo malo es que solo sirve para emergencias y con focos incandescentes Ya que no funciona con focos LED y los focos ahorradores los funden Debido a que esta fotocelda es un atenuador y por lo tanto al atenuarse hace que el aparato no sepa si está prendido al 100% Y se va a fundir como si estuviera titilando, como una estrella, eso es lo que lo hace malo Una mejora del aparato anterior es esta fotocelda con interruptor eléctrico Este se puede conectar a una lámpara, de preferencia en la parte de afuera de la casa Y con esta celda lo que hace es que al detectar cierta cantidad de luz Apaga o enciende la luz Y de esta manera no hay ningún problema en que se atenue Porque no es atenuante, es interruptor o switch Además este es muy resistente a estar afuera con el suelo o con la lluvia Por lo tanto este es un aparato muy bueno Sobre todo si eres de los que dejan la casa sola Y no tienes que emprenda o apague las luces Este lo va a hacer por ti de manera automática Ahora tenemos este enchufo inteligente El cual se utiliza principalmente en interiores Este se puede programar mediante una aplicación que vas a poner en tu móvil Y mediante eso vas a poder programar, apagar o poner temporizador a cualquier aparato Principalmente debe de ser para lámparas o ventiladores Lo malo es que necesita una red wifi y un móvil Además si así lo deseas también puedes vincularlo con un asistente personal Como bocina de Alexa o Google Mini Este es bueno, sin embargo también necesitas otros recursos que casi siempre a veces nos faltan Ahora este que tenemos aquí es un temporizador analógico Que es básicamente para estar bajo techo Como ves aquí tiene unas pestañitas y un reloj El cual nos va a servir para programar el tiempo en el que se va a prender o apagar el aparato Tiene intervalos de 15 minutos que son estas pestañitas Que si las bajas Digamos que este intervalo es el que se va a mantener extendido Aquí está la flecha indicadora Y conforme vaya avanzando el tiempo Pues o lo apaga o lo enciende aquí Se activa y lo enciende durante una hora Después pasa el tiempo y se apaga Así que puedes dejar una programación en el tiempo en que quieras que se pueda encender una lámpara Aparato, te recomiendo que sean lámparas o ventiladores Lo malo de esto es que al ser analógico no tiene una exactitud conforme al tiempo Una vez que lo conectas esto va avanzando conforme pasan las horas Pero pasando un día o dos se atrasa una o dos horas Así que no es exacto para poder hacerlo durante toda la semana Este de aquí es un temporizador digital En esencia es lo mismo que el temporizador análogo pero con las ventajas digitales Ya que puedes programar el día, la hora y el minuto en el que puedes encender un aparato Que esté conectado a este temporizador Lo puedes programar todos los días de la semana Por ejemplo si quieres que se encienda una lámpara de 6 a 9 el lunes se puede Si quieres que se encienda la lámpara de 5 a 6 el martes se puede Esto te da muchas ventajas porque además de que es exacto Porque el tiempo tiene un reloj el cual le va a ir guiando Es una de las mejores opciones que encontré para poder programar mis lámparas y aparatos Pues bueno amigos esto ha sido todo Si te ha gustado este video y tienes alguna pregunta puedes dejármelo abajo en los comentarios Si tienes alguna cosa que agregar también puedes hacerlo Pues bueno si te gustó este video dale like, comenta, no olvides suscribirte Dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo video Si quieres seguirme en otras redes sociales te dejo mi página de Facebook Y ahí me puedes preguntar lo que quieras